Pasas horas en el baño, esperando que algo cambie en ti Nunca quieres comer nada y solo piensas en el estudio Salgo por la calle y los dramas se me salen Viste una fotografía y los dramas se me salen Tal vez si tomara que de piña podía adelgazar Tal vez me vería como todas las de mi Instagram Ellas no comen nada y yo no me siento igual Cada que me tomo un té de piña, me caigo mal Dicen que todo el mundo